El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Es un precioso texto de San Lucas. Es un momento además seguramente difícil para Jesús, porque en otros evangelios se aclara un poco más el contexto. Ya estaba la situación empezando a complicarse para Cristo. Sus enemigos ya organizaban abiertamente su caída. Y probablemente esta embajada que tiene lugar en Cafarnaum, desde la no muy lejana ciudad de Nazaret, pueblo de Nazaret, tenía como objetivo por parte de los hermanos de Jesús, de los parientes, tenía como objetivo aconsejar a Cristo que moderara su crítica a los fariseos y que también moderara sus pretensiones cada vez más evidentes de divinidad. No porque los hermanos de Jesús tuvieran o dejaran de tener fe en él, los hermanos son los primos hermanos, los parientes próximos, sino porque en aquella época no era raro que cuando a una persona las autoridades públicas la condenaban a muerte, no solamente sufriera esa persona las consecuencias, que lo mataran, lo torturaran, sino que también su familia, debido a que evitaban de ese modo la venganza posterior. Así que los parientes de Jesús estaban preocupados por la suerte de Jesús, pero sobre todo por su propia suerte. Si hubiera tenido éxito y hubiera triunfado, seguro que se habrían presentado diciendo a mí me tienes que dar tal cargo, me tienes que dar tanto dinero. En este caso empezaron a temer la muerte de Jesús, como de hecho más tarde ocurrió, y tenían miedo por su propia supervivencia. ¿Qué papel hace la Virgen María ahí? Ella no es la que le dice, oye, a ver qué va a pasar, tranquilízate, no pretendas más de lo que eres, porque lo vas a pagar tú y lo vamos a pagar todos. Por el contrario, la Virgen hace un papel de mediadora. No de mediadora ante su hijo, para que su hijo rebaje sus pretensiones divinas, que de sobra sabía ella quién era. Lo había puesto de manifiesto en el milagro de las bodas de Caná. ¿A qué viene si no decirle a Jesús, no les queda vino? Como si le estuviera diciendo, manda a tus chicos a alguna taberna cercana y que traigan unos cuantos barriles. No era eso. Lo que la Virgen hace es la mediación delante de sus parientes. No delante de Jesús, delante de los parientes, de los primos, de aquellos con los cuales vivía. ¿Para qué confíen en Jesús? No tiene que decirle a Jesús, rebaja tus pretensiones. Quizá tiene que decirle, ten paciencia con ellos. Pero es delante de ellos, de esos parientes, que son sus sobrinos, es delante de ellos que les dice, confiad en Jesús, confiad en Dios. Y esta obra, Jesús dice que los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra son su madre y sus hermanos. Esta primera obra, la fe, es la obra de María. La primera obra de María es la fe. Después vendrán otras, la esperanza, la caridad. La primera obra de María es la fe. Porque tiene fe, empieza la aventura de la encarnación con aquel fiat al ángel, a Dios a través del ángel. Y esta obra de María tiene que ser también la primera nuestra. Jesús, yo confío en ti. ¿Tus pretensiones de divinidad dónde están en medio de la situación que vivimos? No lo sé, Señor. No te entiendo a veces, pero yo confío en ti. Yo creo que tú estás. A veces parece que duermes. A veces parece que no nos conoces. O que no te importamos. Yo confío en ti. La primera obra de María. Y esto es lo que la Virgen nos dice a nosotros. Confía. Confía. No te rindas. No dejes de luchar. Confía en que Dios no te ha abandonado. No ha abandonado a los tuyos. No ha abandonado a tu patria. No ha abandonado a la iglesia. Confía. Confía. La primera obra siempre será la fe. La fe es el principio. La caridad es el final. Pero se empieza por el principio. Pero esto es lo que la Virgen nos dice a nosotros. Esta mediadora. Esta intercesora. Este puente. Entre Dios y los hombres. A Dios. A su hijo le dice. Afortunadamente para nosotros. Le dice. Ten paciencia. Ten paciencia. Dales una oportunidad más. Ya sabes cómo son. Tienen tan poco alcance. Su medida de la vida. Del tiempo. Es tan escasa. Y su vida es tan corta. Ten paciencia. Dales una oportunidad más. Ella es nuestro consuelo. Es la que nos entiende porque es de los nuestros. Es el refugio de los pecadores. Y es el auxilio de los cristianos. Es el consuelo de los afligidos. Siempre la tenemos ahí. Diciéndole a su hijo. No les queda vino. Diciéndole a su hijo. Tienen problemas. Ten paciencia con ellos. No saben ver. Más allá del inmediato presente. Y a nosotros nos dice. Confía. Hay un salmo. Muy bonito. Que podemos rezar también nosotros. Y que dice. Levántate. Levántate Señor. Por amor a tu pueblo. Levántate Señor. Acuérdate Señor. De tu pueblo. Levántate. Por amor a tu pueblo. Tenemos que decírselo. Tenemos que decírselo. A Jesús. Despiértate. Por amor a tu pueblo. Levántate Señor. Contra esta gente sin piedad. Levántate Señor. Por amor a tu pueblo. Tenemos que decírselo. Pero a la vez tenemos que decirle. Pase lo que pase. Yo confío en ti. Como María. Que así sea.